No sabes que ahora es No, por favor, no digas nada Yo no sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla ¿Qué coincidencia estar ahí? Cerrando el paso de una lágrima Era evidente, eras feliz Yo me tuve, lastima Amada mía, dulcerá Mi gran amor, mi niña, mi mala Date la vuelta y óyeme O tú nada Amada mía, dulcerá Amor, no sabes que ahora es No, por favor, no digas nada Yo no sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Quizás la culpa ha sido mía Por no leer en tu mirada En que la noche está muy fría No quiero que te vayas Amada mía, dulcerá Mi gran amor, mi niña, mi mala Mi gran amor, mi niña, mi mala Date la vuelta y óyeme Mi gran amor, mi niña, mi mala Amada mía, dulcerá Mi gran amor, mi niña, mi mala Amada mía, dulcerá Date la vuelta y óyeme, oh tú nada más Amada mía, dulcerá, mi gran amor, mi niña, mi madre